Eres fina de cintura como un comarinero Pero tiene una hermosura, pero tiene una hermosura Y un embrujo traicionero Que la da a mi niño, que no atienda mis razones Y se muere de cariño llorando por los rincones Rosa venenosa, cáliz de amargura bajo la figura de una buena moza Luna de pecao, que deja señales de penao, mortales por donde ha pasado Eres una vera de color moreno Y en tu pelo negro se muere cualquiera Vete de mi vera, vete de mi vera Rosa bebe, venenosa Rosa venenosa Cáliz de amargura bajo la figura de una buena moza Luna de pecao, que deja señales de penao, mortales por donde ha pasado Eres una vera de color moreno Y en tu pelo negro se muere cualquiera Vete de mi vera, vete de mi vera Rosa bebe, venenosa Eres una vera de color moreno Y en tu pelo negro se muere cualquiera Vete de mi vera, vete de mi vera Rosa bebe, venenosa